En ritmo caliente, el miércoles pasado en Pachuca, Hidalgo, la 98.1 Vamos a presentarles, damas y caballeros, el homenaje a todos los equipos de sonido que hoy vamos a bailar con el supergrupazo Super Potro Esta tarde, para toda la gente, 100% conquistador sonido Casanova Una primicia, un estreno que nos dieron especialmente los amigos de la fábrica de Disco Ciudad Ahí viene el tema, homenaje a los sonidos o la cumbia sonidera 96 que presentamos en Pachuca, Hidalgo ya, en la que buena, en la sabrosita, martes pasado y ayer en el ritmo caliente radio A.I. Esta tarde, para toda la gente, y en exclusiva, para los grandes amigos de todo ingreso Hoy en la Lázaro Cárdenas tenemos Disco Nuevo, estreno Disco Nuevo, estreno Cumbia Sonidera 96 Con el saludo para tu equipo de audio favorito Chequen el tema que nos dice La Cumbia Sonidera 96 Disco Nuevo, estreno Del conquistador, sonido Casanova para todo el mundo suena Cumbia Sonidera Para todos los compañeros sonideros esta tarde presentes Dice aquí el amigo Chamarras y la banda de El Árbol de la sección, de la sección de Bosques El Chamarras y la industria Perea Pedro Conca presentes hoy con Casanova Cumbia De El Sonidero Homenaje a los sonidos de México y Los Ángeles, California Suena los tamores Tamores Ahí va eso Y ahí fue el primer catarro de la noche No estamos en Mechor Ni en el Peñón Pero en Iscali El Casanova suena mejor Adelamente Blas ¡Guepa, eh! ¡Venga, chaval! ¡Cumbia! La cumbia El sonidero Vamos todos a gozar Es una cumbia Un disco exclusivo para el Casanova esta tarde Bailar ¡Vamos! Un saludo para el Casanova Esta tarde suena En Alázar o Cárdenas ¡Saludos! Un saludo al Casanova De horca que tocando están Ramón Rojo con la changa Con Óscar alternará Su servilleta ¡Sueve! ¡Vaya para el Gordo! ¡Feliz! ¡Que no se arruga! ¡De San Rafael! ¡Alguien es el amigo Alvarito! ¡Llevo en sensación cariño! ¡El pato del perro! Se escucha el verdugo ya Y el fantoma con los anchos Directo allá de mi squad ¡Vaya para Ricardo Y Jimmy! ¡Siempre con San Diego Casanova! ¡Oye está el tambor! ¡Pillé y Medellín! El Rolás está sonando Casangelo toca ya Y toda la gente grita Disco móvil Canadá Disco, 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 nuevo Estrela La Ponga es el nuevo líder Con Pablo tocando va Junto con el arco iris Sonorámico sonará ¡Gracias! 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 ¡Gracias del sonidero 96! Si quieres escuchar fuerte Oye cómo suena Y la vela tocando está Casa blanca ya se escucha Con el estrellas fañar ¡Fa todos los sonideros de Puebla! ¡Fa esto! ¡Nani! ¡Víctor Nani! ¡Valvoa Records! ¡Cumbia! Para los sonideros de Los Ángeles, California Para el primo Edith Que ya pegaron chicles esta tarde ¡Cien por ciento! ¡Venga, se oye perrón! ¡El conquistador! ¡Venga, se oye perrón! Amigo que está muy fuerte Igual que el vacinación ¡Rico! ¡Una! Y su exclusivo para el conquistador Sonido Casanova ¡Valperrón! ¡Esto México! Y original DAS De Coyotepec Cristian Organización número uno ¡Winners! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Igual que Amistad Caracas Para Maru, que le da la bienvenida A los de primer ingreso ¡Upa! ¡Upa! Ahí va el sabor Puebla San Luis León Monterrey Los Ángeles Nueva York Y no te olvido Y no te olvido, Mesa Ven a saber Para Isabel Hasta la barca Jalisco Departes de Hot Mar Los sonidos de México Pachuca Y Monterrey El sonido Que conquista El sonido Que conquista El sonido Campeón Es el conquistador Cumbia Vaya para el perro De Infonaví Norte Que le pega a su vieja Y acá de Iztapalapá ¡Eh, eh, eh! ¡Umbia! Es el sonido Que conquista No era la que te duela De parte de Blas Disco nuevo Estrema ¡Ay, mamá! El de la antillana suena La ve de oro tocará El sonido La cumbia sonidera 96 Es un estreno Del conquistador Antes que toquen los sonidos ¡Suénala! Oye mi cumbia América Para Tommy Blas Paco Pics El poncho Mezlas Los tres chiflados Siempre Sí, sí, sí Cien por ciento El Conquistador Contento Con el chango tocará ¡Yeah! Es el sonido Que conquista De Islandia toca y toca Con el máster de Puebla Sonido 64 Y los de Puebla Pachos alternará Para las enfermas y guerreros De la miga cerrada Vaya que sabor Cumbia sonidera Destructo no tiene miedo Toca con el señorial El Merlin que ya se escucha Concha con el conquistador Sonido que ha salado Con la acción ¿Suena? ¡Ay, yo mío! ¡Esos taparazos! Hasta Los Ángeles, California ¡Cumbia sonidera! Escucha esto Perú Bolivia Panamá Y todo en América Lindo Ya se va Es un homenaje Para el sonidero De México Agüe, agüe La cumbia Del sonidero 1996 ¡Cumbia sonidera! 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 Gracias.